¿Qué tal familia? Me hallo preparando el vídeo de última hora, pero esto sí que es una última hora, así que iremos aplazando un poco. El Barça negocia ya a esta hora del día con el Atlético Paranaense el fichaje de Víctor Roque. Os cuento los detalles que ha dado el maestro Joaquín Piera. Like, suscríbete, al lío. ¡Gracias! Un tipo que adelanta a todo el mundo en tema de operaciones. Además, ha hablado mil veces de cuando Vinicius y el Real Madrid, de cuando Rodrigo, etcétera, etcétera, etcétera. El que más sabe de esto ha soltado este bombazo. Negocian por el Luis Suárez brasileño. Cuidado con esto, que todo el mundo empieza a llamarle ya a Víctor Roque. Bueno, le empieza a encontrar, mejor dicho, una similitud con nuestro Luis Suárez, con el uruguayo. Dicen que es un perfil muy, muy similar, que diferencia con 17 años. El Barça ya ha contactado con el Atlético Paranaense para poder incorporar este verano a Víctor Roque. El 9 es sensación en Sudamérica. La secretaria técnica blaurana ve en Víctor Roque a un Luis Suárez en potencia a un depredador del área con estilo de juego Barça. Y es que el Barça ya se ha puesto manos a la obra. Y, bueno, pues han visto que Víctor Roque cumple con la mayoría de requisitos que necesita un delantero que vaya a ejercer el fútbol en el FC Barcelona. Válgame la redundancia. Hay que recordar que cumple la mayoría de edad el próximo día 28. Y ven al futbolista con las características de juego y la mentalidad ideal para convertirse a medio plazo en el nuevo Luis Suárez. De hecho, creen que es el futbolista típico que podría venir a seguir creciendo a la sombra de Lewandowski. Os conté el otro día, por ejemplo, que el futbolista está encantado con esa idea, ¿no? De crecer a la sombra de un ídolo suyo como delantero centro, como es Lewandowski. Según ha podido confirmar Sport, ¿no? Joaquín Piera. El club blaurana ha llamado a los dos principales ejecutivos del Furasao. Luis Felipe Escolari, que tras jubilarse de los banquillos ejerce desde enero como el coordinador de fútbol. Y al CEO de la entidad, Alexandre Matos, considerado uno de los mejores ejecutivos del país. Y que fue el responsable de crear el actual Super Palmeiras, vigente campeón del Brasileirao. El director deportivo actual del Atlético Paranaense es el exdirector deportivo del Palmeiras de Endri, que compañía que ganó hace poco todo el trofeo este del Brasileirao. Los contactos son una declaración de intenciones del Barça, con el club presidido por Marcelo Mario Celso Petralia, que tiene fama de ser uno de los más duros del país a la hora de negociar y de prenderse de sus activos. El Barça va de cara. La intención del Barça es, en primer lugar, ir de cara, colocar las bases de una negociación y crear un ambiente favorable, teniendo en cuenta las limitaciones del fair play que entiende Tebas. Y la segunda es tomar la delantera por un delantero centro de calidad extraordinaria, que va para figura global y que tiene mérito indiscutible de marcar la diferencia con su precocidad. Ya lo hizo el estreno de la Copa Libertadores y todo lo que hemos ido contando en el torneo este que se está disputando en Colombia, sub-20. ¿Qué piensan? Piensan que el chaval, al que apodan Tigriño, puede ser un futbolista que ocupe el espacio que ha dejado Memphis Depay, como os digo, como nueve suplente, pero que a medio plazo acabe terminando siendo el titular. Consideran que es un futbolista que tiene una proyección brutal y que además tiene la cabeza muy bien puesta en el tema del fútbol. Además, y esto ya os lo puedo decir yo, desde el Barça están muy tranquilos porque saben que ha rechazado todas las ofertas y que el único objetivo que tiene a día de hoy a nivel futbolístico y de carrera es recalar en el Barça. Tanto la familia como todo el mundo le han dicho al Barça que la única opción que tienen encima de la mesa si es el Barça porque Víctor Roque, a pesar de que su ídolo, uno de sus ídolos, es Cristiano Ronaldo, como es delantero, su equipo desde siempre, lo podéis ver en su Instagram en las fotos cuando era pequeño, siempre ha sido el Barça. Tigriño, Víctor Roque, Operación Víctor Roque ya en marcha. Para que esto tenga éxito, André Curí habrá que volver a llamarle y manejar un poco los hilos. Recordad que fue ejecutivo de la anterior Secretaría Técnica en Sudamérica, estuvo 10 años, 11 años creo, y bueno, al final André Curí es el primer interesado en que acabe en el Barça, también supongo que por las primas. No habrá subasta, por eso eso sí, que quede bastante claro, aquí os lo digo ahora, no habrá subasta, el Barça no va a entrar en subastas porque sabe que tiene el beneplácito del jugador y de la familia. Tigriño, Víctor Roque, os leo abajo, like, suscribiros, nos vemos luego, hasta luego.